Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para el mediodía del jueves 24 de noviembre de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 12.30 horas. Municipal consiguió el mejor ingreso de la jornada 21 del torneo de apertura. El partido entre Escarlatas y Cobar Imperial fue visto por 2.194 aficionados que dejaron un saldo de 17.832 quetzales con 50 centavos. El segundo mejor ingreso fue para Malacateco que atrajo 1.885 aficionados, lo cual dejó en las arcas de los toros 55.470 quetzales con 55 centavos. Además el partido Carcha Comunicaciones fue visto por 1.248 aficionados que dejaron una ganancia de 796 quetzales para los peces cenizos. Reportaron pérdida los partidos Xelajú Mario Camposeco contra Antigua con solo 377 aficionados y un déficit de 20.946 quetzales con 50 centavos. Y el encuentro Petapa Xuchitepeque con 218 aficionados para una pérdida de 8.749 quetzales con 40 centavos. En el fútbol internacional, el Real Madrid y el Barcelona, que la próxima semana se enfrentan en el Gran Clásico, podrán realizar los últimos ajustes este fin de semana en la jornada 13 de la Liga, en la que respectivamente se enfrentan al Sporting y a la Real Sociedad. En el Camp Nou el equipo azulgrana esperará a su gran rival con la intención de recortar a uno los cuatro puntos que ahora los separan en la tabla. Pero antes deberán cumplir esta fecha, en la que visitan a un equipo en racha, la Real Sociedad, a solo cuatro puntos de los culés. La jornada 13 de la Liga Española comienza este viernes con el duelo Eibar Betis. Además, el extremo galés de Real Madrid, Gareth Bale, que sufrió una luxación de tendones en su tobillo derecho el martes contra el Sporting de Portugal, será finalmente operado, anunció este jueves el club, por lo que estará de baja alrededor de dos meses. Los servicios médicos de Real Madrid Sanitas han decidido la intervención quirúrgica de nuestro jugador Gareth Bale como consecuencia de la lesión traumática de los tendones peronios de su tobillo derecho. Esta intervención se llevará a cabo en el King Edward VII Hospital de Londres el martes 29 de noviembre por el Dr. James Calder, anunció el club blanco. Y la FIFA cambió hoy por sorpresa la norma habitual para el sorteo de la Copa Confederaciones de Fútbol y el campeón del mundo Alemania no será el primer cabeza de serie en uno de los grupos de Rusia. En lugar de eso, el ganador de Brasil 2014 será incluido junto a Chile y Portugal en el bombo 1 del sorteo, el cual se realizará este sábado en Kazán. En anteriores ediciones, el campeón mundial era ubicado como cabeza del grupo B. Rusia, sede también del mundial de 2018, fue ya ubicada como anfitriona del torneo en la posición 1 del grupo A, con lo que ya saben que se desjugará sus partidos. En el bombo 2 del sorteo se incluirán a los otros cuatro participantes, México, Australia, Nueva Zelanda y el campeón africano que está aún por definirse. La Copa Confederaciones se realizará el próximo año del 17 de junio al 2 de julio en las ciudades rusas de Moscú, Sochi, Kazán y San Petersburgo. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba tu deportes y un bajo PL. Gracias por ver el video.